en el agua dos líderes si del muca margen izquierda se sabe si balaseada les pegaron en una finca de de Facucé son más que 50 hombres armados de Facucé ahí entre entre La Joya y Puerto Grande ellos es la gente de seguridad que tiene Facucé para impedir que la gente circule por el cerro y para meterle miedo a la población ellos circulan en la noche y es gente de afuera con sicarios al servicio de Miguel Facucé la causa de Zacate Grande que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros con la alimentación de la familia con la pesca que ya es muy poco la agricultura todo eso tiene que ver con la justicia y Zacate Grande es un sector de Honduras y es un sector conflictivo no por culpa de los campesinos o los pescadores la culpa es la situación que vivimos el sistema neoliberalista que nos han implantado que nos han hecho creer que las playas deben de ser de los ricos y que los pobres deben de estar lejos puede ser que la ocurrieron por haberle quitado la vida a alguien por haber sobornado a un juez o por haber hecho cuantas cosas pero la escritura ellos la tienen y los jueces y fiscales a eso le dan valor entonces los juicios vayan en contra de los campesinos y y el caso siempre lo lo gana el terrateniente tenemos por ejemplo el caso de de Franklin que era el coordinador de la radio la voz de Zacate Grande y Franklin recibió un disparo en la pierna entonces claro el que le disparó a Franklin está libre claro es protegido por la gente por los millonarios pues porque el que le disparó a Franklin es es un aliado de Miguel Facucé entonces situaciones como esa se dan a cada rato aquí en la zona de Zacate Grande y siempre la justicia está mordiendo y mordiendo al más descalzo al igual que la de Serpiente que hay qué que qué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...que no ha avuto la possibilità di chiamare i testimoni perché è stato avvisato 12 ore prima ... ...incredibile... ...adesso aspetteremo perché a andarsene perdiamo la causa. ¿A que era la hora de salir? Para comer a las 8 de la mañana porcarla porque a ver si quiere salir a ver si quede a fecharla per venir aquí. Esa es para cuando me operaron. Y esta es la constancia médica que me hizo el médico, que tiene la incapacidad. Entonces vino este señor, pues empezó a decirles palabras, así, como queriéndolos intimidar. Entonces en eso vino el señor Franklin Méndez, quien es el director de la radio, y le reclamó que porque estaba intimidando a los jóvenes que trabajan para la radio. Entonces vino este señor y le dijo, bueno, pues sería con vos el problema. Sacó su arma y pues le disparó, ¿verdad? Infiriéndole un disparo en la pierna izquierda. Y este posteriormente, pues el señor Franklin, por fortuna de Dios, fue auxiliado por unas personas y fue llevado al hospital. Dice que la venimos a querer que me tocó a perder, pero frío, una trabota y sol, pero para el mando que se arregle la cosa. Ahora este problema, este problema mío, ya no puede ser negociable. ¿Por qué? Porque este problema mío es aún un líder de Alexia. Él fue en el gobierno de Ricardo Maduro, vicepresidente del Tribunal Superior de Cuentos. Es una persona con mucha influencia sobre los jueces y juzgados y anda a favor de la parte contraria. Se llama Galo Marenja. Entonces eso indica que esta gente, los ricos, están detrás de todo. En este caso, de este atentado en contra de Franklin, ahí están detrás de ellos, porque para mover un abogado de esos se necesita dinero. Entonces, bueno, esperamos a ver el juez el que va a decidir hoy en la audiencia. Gracias. 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 A traerles. A traerles. Gracias. A traerles. Esta novia está avanzando todos. Yo creo que llamarán. Yo miro y miro. Ya. Ok. Si me hagan llamar. Oh, por suerte. Si, no, yo sabía que... Por fin, abogado. Suerte. Suerte. Suerte, suerte. Suerte. Pues así. Vamos, a lonen. Yo me ingreso. Bien, aquí tenemos, y ahí tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú qué quieres? ¿Nada? ¿Van a dar ejercicio? Sí, ya no puedo ir a la casa. ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo hacerlo como lesiones? ¿Cómo cambiaron las lesiones? Sí, como se dice todo es que te rompieron... ¿Y lesiones qué? Mire, la lesión es menos grave que la tentativa de homicidio. Entonces, porque la lesión es de uno a tres años. Entonces, inclusive, él puede conciliar, pero para que él concilie, él tiene que llegar a un acuerdo con usted. Bueno, la verdad que me sentí como... En un ambiente que no lo había vivido. O sea, eso sí, como que me... Me tomó diferente, me tomó como con... Con sorpresa, pienso. Una... Según la audiencia, una audiencia no bien hecha. Una audiencia con... 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 Anomal... Anomalía. En el momento me encuentro que no tenía ni... Ni testigo. Y... Después que aparece, pues, un abogado. Y... Después que ellos ganan toda su familia. Y no hay gente que me ande respaldando. Y... Después, de adentro del juzgado, estar viendo a la persona que lo agrede a uno. Eh... Y al final... Pues, oí el decir de que... Que el... Que el caso, pues, de que estaba el... En letigio. Bajó de... 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 De casos de homicidio. De tratado de homicidio. Bajar a... ¿Cómo se llama? A lesiones. Cambia mucho, pues. Ya lesiones, como le decía yo a un compañero. Ya lesiones, como quien decir, quebrarle una mano. Un dedo. Que se... Quebró una pierna. Jugando. Es una lesión. Se vendría a ser algo así. Eh... Me sentí un poco... En ese momento, bien... Bien... Como furioso. Como enojado. Como... Frustrado. Que se yo. Impotente. Vamos donde el médico forense. El médico forense examina 15 días de... De incapacidad. Un disparo de bala. 15 días de incapacidad. Y aún tenía la bala adentro. Es algo como quien dice... Eh... Te despierta otro sentimiento de maldad, más bien. Como decir, tuviera el poder, te agarro, te destrozo por hacer una tontera de esas. ¿Cómo puedes decir el 15 días? Pues en una herida normal se cura en 15 días. 5 días. 5 días. 5 días. 5 días. Para que salga una orden de captura. Y en cambio a mi me hacen una orden de captura ahí. ¿Cómo lo ves? 5 días. Porque David... Este era la otra. Mira. Parece que fue hace poco, pero... Solo tenía como unos... 15 días de estar... Estar operado. 5 días. Aparece que tengo una orden de captura. 5 días. 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 No podía venir a recoger. Imagínate. Yo pensaba, a estos policías, ¿para dónde miran ellos? ¿Para la cárcel? ¿Para la cárcel? ¿Para la penitenciaría? Imagínate. Yo con una herida que tenían que estar haciendo, ¿verdad? ¿Pero qué pasó a la radio? Bueno, me acusaron por usurpación por haber construido la radio en lugares de patrocinio. y por evasión de impuestos, por la radio, porque no se pagó derechos de construcción, porque no se pagaron muchas cosas bueno, a todo esto casi no procedió nada, lo único que procedió fue lo de la usurpación entonces como usurpador, entonces me salió una orden de captura pero rápido voy, no sé cuánto tiempo estaría, una semana, qué sé yo cuánto, la verdad no se sabe, pero lo que dice que es algo que salió rápido y yo disparado y a mí me están cinco meses para que salga una orden de captura por alguien que me dispara las amenazas los intentos de hacerle daño a mi familia es muy fuerte por ejemplo, colocación de clavos en las llantas del carro alambres amarrados en los tubos de freno mensajes de llamadas con amenazas pero eso ya nosotros, yo lo estoy tomando como algo que que tiene que suceder pues y no es decir, no por eso vamos a dejar la lucha y ya sabemos de dónde vienen las amenazas, entonces tratamos de cuidarnos un poco para protección de nuestras vidas y de nuestra familia yo creo que la lucha nuestra es hasta que nos muramos porque la lucha, si yo me aparto de la lucha es como cavar la tumba para la comunidad y para mi familia mi Dios mi pusha me ¡Gracias! ¡Gracias!